Buenas noches ya. Estamos de acuerdo con todos los argumentos realizados por los grupos proponentes. Solamente diremos que parece ser que el Gobierno se ha tomado muy en serio, se debe ser los novios de la muerte, y decidieron sacar a base a su querida por las clases más desfavorecidas, exponiendo una política racista y clasista que impide el acceso a uno de los derechos más básicos, precisamente a aquellas personas que se encuentran en una situación más vulnerable y de la más necesaria protección por parte de las instituciones públicas. Esto se une, además, a criterios de simple y constatada política de salud pública, pues los profesionales ya han advertido con numerosos ejemplos lo que supone limitar el acceso a las vacunas o a determinados medicamentos o tratamientos, lo que puede provocar el rebroto incluso de enfermedades que prácticamente estaban erradicadas, perjudicando años de políticas de salud pública. Por ello, desde la CUP no solo apoyamos la moción, sino que hacemos un llamamiento al nuevo Gobierno de la Generalitat a la desobediencia a la suspensión del Tribunal Constitucional de la Ley Catalana, que garantiza el acceso sanitario universal, también a los inmigrantes sin papeles, desobediencia que ya muchos profesionales de la sanidad se ven obligados a practicar para poder ejercer la medicina con arreglo a su juramento hipocrático frente a una medida injusta e inhumana. Gracias. Gracias. Gracias.